Bueno, yo voy a decir esto, aunque me digan que soy un llorón, aunque me digan que yo siempre estoy con la nostalgia, es que me da mucha lástima como la maldita industria musical, y lo voy a decir en serio. Este chamaquito llora en mi entrevista diciendo que tiene cero dinero para comer, cero dinero para sustentar a su familia. Yo vi donde él vive, yo estoy pendiente a ese caso. Este chamaquito no tiene dinero, y él dice en la entrevista llorando, logré que el mundo me hiciera caso, y ahora le digo al mundo, por favor, ayúdenme. Entonces, ahora la gente, después que le hacen la entrevista, aprovechan para tirarle, para sacar números, para beneficiarse ellos. Pero, ¿dónde están? Le han enviado dinero a Faraón Love Shady, le han enviado dinero. Yo quiero felicitar a todos los artistas anónimos que me enviaron dinero, y yo se los envié a Faraón Love Shady. Quiero felicitar a esos artistas. Aquí no importa el talento, si quiere un poquito, si tiene mucho, lo importante es que un tema cambie a tu vida. Y este chamaquito de la sierra, de la sierra Perú, que a lo mejor se está acostando hoy sin comida, está luchando por un sueño. Y logró que el mundo le hiciera caso. Está luchando salir de allí, de la sierra Perú, puñeta. Y nosotros somos tan egoístas que vemos un chamaquito luchando por su sueño, y le tiramos a, no tiene talento, que se mame un bicho, que se vaya para el carajo. No puede estar en el género. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? El género no lo manda a nadie. El chamaquito John C. y el dominio le ayudaron, ahora que vos lo va a ayudar. Achómano, no puede ser. La música cambia vida. Y puede ser que en el cuarto, quinto tema, ya no pegue más nada. Ponle que ya no pegue nada, más ningún tema. Es más, ponle que al tercer tema ya no pegue. Ponle que el único tema haya sido Panocha y el nuevo tema con Conqueo. Pero ¿sabes qué? Que esos dos temas, aunque no tenga talento, lo puede sacar de la sierra Perú. Lo puede sacar de la Maldayí, de sierra Perú, de donde él vive. Tú sabes donde vive, porque al rato el mundo habla números para beneficio propio. Pero ustedes saben donde vive el faraón, saben sus necesidades, saben quién es su familia, saben de dónde viene. Yo no estoy defendiendo a nadie de que si es talentoso o no. Yo nunca he dicho que el tipo es un mega artista, súper talentoso. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que algún talento tiene porque logró que el mundo no hiciera caso. Y ahora él llorando dice, no tengo dinero. En vez de tú estar criticando y riendo de las estupideces de los demás, ponte las pilas y mándale cinco pesitos al faraón. ¿Por qué no lo hacen? Porque los otros artistas que dicen, por favor, ayuden, vayan a ayudarle a su prójimo, ayuden al faraón a salir de donde él vive. Dale, anónimamente, y lo digo aquí, gracias a todos los artistas que anónimamente me han enviado dinero, y ustedes saben quiénes son, para faraón, para sacarlo, para que duerma con algo en la barriga. Y esto es la real, esto es la real, ojo, esta es la real. Puñeta, mano, en serio. Estrujándole en la cara el chamaquito, tú no tienes talento, papi, tú no tienes que se joda si no tienes nada. ¿Y qué pasó? Si no tengo talento, ¿qué pasó? Y dice que el mundo me mirara. ¿Qué pasó? Se joda si no tengo talento, que se joda si no canto, que se joda si no rimo. Y dice que el mundo me mirara. Y al mundo le estoy diciendo, tengo hambre. Tengo fucking hambre. Y entonces tonto huele bicho. Que dicen, que se joda si tú tienes hambre, mamá, tú un bicho. Tú no tienes talento. No. Fucking no. No. El chamaquito, aunque no tenga talento, fucking tiene hambre. Y quiere que con la música gana el par de pesos para comer y para que su familia coma. Esa es la realidad. Esa es la puta realidad, puñeta, mano. Esa es la realidad. Pregunten a Caspel Mánico, a Nio García, a todos los artistas que vienen de abajo, que con un solo tema han logrado pegar muchos otros temas. Y con un solo tema han logrado vivir el resto de su vida bien. Lo que pasa es que el que no sabe de música, el que no sabe, dice, tú no tienes talento, no te dedica a la música. ¿Sabes qué? Eso está mal. ¿Sabes por qué? Porque un solo tema que tú pegas, hasta haciendo con esa mierda, si tú lo viralizas, sales de donde tú estás. Sales de la residencial público para los que quieren salir de residencial. Salen de la calle a los que quieren salir de la calle. Salen de los barrios más pobres de Centroamérica, Suramérica a los que quieren salir de esos barrios. Un solo tema es lo que hace falta. La música salva vidas. El que te diga que tú no tienes talento, fuck you. Yo voy a mí aunque no tenga el talento del mundo. Aunque yo no tenga el talento del mundo. Un solo tema es lo que hace falta para que tu vida cambie. Un solo tema. Uno. Uno. El que no sabe de música no lo analiza así. El que se acuesta con la barriga llena no lo analiza así. El que tiene lujo en su casa, piscina, no lo analiza así. El que viene de abajo. El que viene de abajo ayuda al prójimo y no critica. Mujer en esta mano está la real. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto.